La Alcaldía del Municipio Sucre, a través de su Comisión Especial para la Juventud, entregó a la comunidad de la Alcabala un nuevo espacio juvenil que será alternativa de entretenimiento y recreación para los vecinos. Espacio juvenil es donde los muchachos van a tener posibilidades de hacer barras, paralelas, jugar ping pong, jugar a de red, y recuperar ese espacio para la actividad deportiva y recreativa y quitárselo al vicio y al ocio. Anabel García, vocera principal del Comité de Deportes del Consejo Comunal de la Alcabala, dijo que el espacio recuperado por la Alcaldía de Sucre beneficiará a unas 3.000 personas aproximadamente. Este es un espacio para adolescentes, para adultos, pero a nivel general, si muchas personas de otras comunidades quieren venir, pues somos muchas más. Bueno, realmente muy agradecida con la recuperación de este espacio, gracias a la Alcaldía de Sucre. La inversión de la Alcaldía de Sucre en este nuevo espacio juvenil fue de 25.000 bolívares fuertes, incluyendo las obras de infraestructura y la dotación de equipos. El mantenimiento de las instalaciones y fijación normas de uso serán responsabilidad de los vecinos de la Alcabala.